Este de aquí es el nuevo Poco X5 Aunque la verdad es que de nuevo Tiene bastante poco Bueno, más allá de la broma y del juego de palabras Llevo con este Poco X5 unos 11-12 días aproximadamente Por lo que he tenido tiempo más que de sobra para probar sus cámaras Su pantalla, procesador, batería y cómo se comporta en el día a día Y tengo que haceros un resumen Que normalmente lo suelo hacer al final Pero creo que aquí es necesario hacerlo antes Y es un teléfono bien ¿A qué me refiero con teléfono bien? A que si te lo compras por un buen precio La experiencia va a ser buena Quiero decir, no te esperes nada revolucionario Pero tampoco te va a faltar de nada Pero hay modelos de la propia compañía Incluso de años atrás Que me parecen mucho más interesantes a día de hoy Y esto no habla especialmente bien Lo primero de todo, quiero empezar por el diseño Porque a mí estéticamente no me gusta Y yo no sé esta tendencia que están llevando las compañías Sobre todo estas compañías chinas Que quieren hacer módulos de cámaras cada vez más llamativos No tiene por qué ser así Quiero decir, si tienes un apartado fotográfico Realmente interesante Con buenas cámaras Vale, dale protagonismo Pero no me pongas ahí algo grande y llamativo Simplemente por intentar quedarte con la atención de la gente Que realmente esto no sirve para nada Por ejemplo, el nombre de la compañía en grande Ahí arriba para que todo el mundo lo vea Vamos a ver ¿Qué aporta eso en un diseño? Si al final lo que buscas es que el diseño Pues sea algo discreto Algo bonito Algo elegante Y esto es de todo menos elegante Luego el módulo de las cámaras Donde tú lo ves y dices Wow, tiene que tener unas cámaras increíbles Pues realmente no es así Quiero decir, tienen tres cámaras De las cuales útiles tan solo son dos Y una de ellas deja mucho que desear La cámara principal es de 48 megapíxeles Y la verdad es que la experiencia es justita Si las condiciones de luz son lo suficientemente buenas El resultado va a poder ser decente No creo que vayas a subir mucho contenido A redes sociales como TikTok o Instagram Con este tipo de cámaras Porque se nota que están un pasito por debajo Y sobre todo es que en el tema del vídeo No están bien estabilizados Las luces le afectan muchísimo No sé, no es una cámara Con la que disfrutes haciendo fotos Ni grabando vídeos Y luego pasamos a la cámara gran angular Y el resultado es que es mucho peor Quiero decir En condiciones de luz muy buenas Podemos hacer fotos decentes Sí, por supuesto que sí Vas a poder hacer la típica foto De tus vacaciones Con amigos Y subir algo a redes sociales Por supuesto que sí Lo puedes hacer hasta con un Nokia De hace 10 años Pero realmente no es algo Con lo que vayas a disfrutar Y la gente vaya a notar Que tienes una calidad sorprendente Y repito No pasa nada Porque entiendo que es un teléfono Más baratito Pero no me pongas Este módulo de cámaras tan llamativo Donde de primeras puedes pensar Que las cámaras son algo increíbles Y luego te dejan bastante decepcionado Con la cámara selfie Es una experiencia más correcta Quiero decir Tenemos un agujerito en pantalla Y es un agujerito muy pequeño Que no molesta en el uso del día a día Y esto lo he agradecido Y luego la cámara frontal está bien Repito No está creada para subir contenido A redes sociales Ni muchísimo menos Y encima Como actives el modo belleza Típico de los Xiaomi Parece que no eres tú el de la imagen Algo que a algunas personas les gusta Pero que quita un poco de realismo Pero en el apartado del vídeo Que es principalmente para TikTok O Instagram No sé La cámara no acaba de ser buena No es dramática Pero no es una cámara selfie Con la que yo subiría contenido A redes sociales Ni siquiera a nivel amateur Lo bueno de esta cámara Es que además de fotos y de vídeos Nos permite hacer un reconocimiento facial El típico de Xiaomi De los últimos 3 o 4 años Funciona bien Es rápido Aunque por desgracia No es el más seguro Si queremos seguridad Tenemos que utilizar El lector de huellas Que lo tenemos En el lado derecho Que es el mismo Que está en el botón De encender y apagar el teléfono Y la verdad es que funciona súper bien Si algo sabe hacer Xiaomi Redmi Poco Es hacer buenos lectores de huellas Sobre todo estos que son físicos Y la verdad es que es una experiencia Muy satisfactoria Incluso aunque tengas el dedo Un poquito mojado O un poco sucio Es capaz de detectarte Puedes configurar diferentes huellas Así que para mi Esto es un punto positivo Y tengo que seros muy realista Hace años Comprase un teléfono De 200 250 euros Sabías Que podías tener cosas buenas Pero Algo que ibas a renunciar 100% Era una pantalla decente Y a día de hoy Por suerte Esto ya no es así Y Xiaomi En este caso Poco Ha conseguido montar Una pantalla De bastante calidad En un modelo Relativamente económico Tenemos la típica pantalla De 6,67 pulgadas Que monta Xiaomi Redmi Poco En casi todos Sus gama media Desde hace ya Dos o tres años Es una pantalla Grande Con unos marcos Finitos Resolución Full HD Y una tasa de refresco De 120 hercios Y si Por suerte Es una pantalla AMOLED Por lo que en teoría Los negros Son negros puros Los colores Son un poquito Más llamativos Más vividos No sé Es una pantalla Que aunque no es tan disfrutona Como la que podemos encontrar En un Samsung O en los propios Xiaomi De gama más alta Para ver cualquier cosa No tendrás ningún problema Además Tiene un brillo máximo De 1200 nits Lo que hace que A plena luz del sol Puedas disfrutar De la pantalla Perfectamente Porque todo se puede ver Aunque le esté dando Directamente la luz del sol Algo que personalmente He agradecido Y la verdad es que Es una pantalla Bien Quiero decir Es uno de los puntos Que mejor tiene Este Poco X5 No es algo revolucionario Pero si algo funciona No tienes por qué cambiarlo Y repito Por este precio Es una pantalla Que se puede disfrutar Se puede disfrutar Para por supuesto Aplicaciones del día a día Para consumir contenido multimedia Como ver series Películas Incluso para jugar Pero aquí viene Una de las grandes decepciones Que he tenido Con este Poco X5 En primer lugar Viene con un procesador De gama media El Snapdragon 695 Y tenemos dos versiones De almacenamiento Una con 6 GB de RAM Y 128 GB de memoria interna Que cuesta 299 euros Aunque en oferta Son 250 Y luego tenemos La versión Que es la que yo he estado Utilizando Con 8 GB de RAM Y 256 GB de memoria interna Que son unos 50 euros más Que yo personalmente Creo que si te lo vas a comprar Merece la pena Gastarte esos 50 euros Porque tienes El doble de almacenamiento Y 2 GB más de RAM Lo que pasa con este procesador Es que ya venía El año pasado En el Poco X4 Pro Y esto es algo Que personalmente He criticado mucho A Xiaomi, Redmi Y Poco Por hacer este tipo De estrategias Van cogiendo componentes Que les sobran De teléfonos De años atrás Y los van montando En sus nuevos teléfonos Para intentar Abaratar costes Lo que al final Hace que tu experiencia Como usuario Sea casi la misma Que el que se compró El año pasado El Poco X4 Pro O incluso Es peor Que el que se compró Hace dos años El Poco X3 Pro Y este tipo de cosas A mi personalmente Me molestan Porque te estás comprando Un nuevo teléfono Si me lo pones Por 150 euros Me callo la boca Pero si me cobras 300 o 350 euros Por lo menos Déjame que lo critique Es un procesador Que para cosas Del día a día Para una persona Normal Que no va a jugar No va a tener Ningún problema Las aplicaciones Se abren rápido No he tenido Ningún cierre De aplicaciones No me ha hecho Casi ninguna Cosa rara Bueno Típico De llevar Mi Wii Con Android 12 Que me parece horrible Que salga con Android 12 Pero bueno En general es Un rendimiento bueno Incluso Para echar alguna Partidilla A algún juego Que no sea muy potente O le bajas un poco Los gráficos El rendimiento es bueno Pero repito No sé por qué Me ponen procesadores De años atrás Que a día de hoy Hay modelos Con mucha más potencia Y siguen siendo Más o menos baratos Así que El tema del procesador Para mí No lo compro Lo bueno de tener Un procesador de gama media Que no es súper potente Es que va a hacer Que te dure Mucho más tiempo La batería Y junto a los 5000 mAh Que tiene La experiencia es buena Nunca Vas a llegar Al final del día Quedándote sin batería Es casi imposible Por mucho que juegues Hagas fotos Estos 5000 mAh Dan para mucho Incluso Para una persona Estándar El día y medio O incluso Los dos días Si no te pasas demasiado Los tienes casi asegurados Luego tenemos Una carga rápida De 33W Que sí Comparada Contra otros Gama alta Que la cargan A 20 o 25W No está mal Pero repito Ya hemos visto Otros modelos De la propia Xiaomi Redmi Y poco Que por este rango De precios Nos dan cargas Rápidas De 67W O incluso 120W Así que Dar un paso atrás Y quedarse Con 33W A día de hoy Es algo que no me acaba De convencer Lo bueno de comprarse Un gama media De poco En este caso Es que la conectividad Por así decirlo Lo meten todo No de la mejor calidad Pero lo ponen todo Por ejemplo Tenemos Dual SIM Podemos poner Dos tarjetas SIM O una Tarjeta SIM Y una micro SD Para ampliar El almacenamiento Que oye Está muy bien Lo podemos ampliar Hasta un Tera Por lo que podríamos tener Más de 1250 GB En nuestro Poco X5 Que oye Me parece positivo Tenemos USB tipo C Por supuesto Tenemos NFC Para poder pagar Tenemos Bluetooth 5.1 Tenemos jack Para auriculares Incluso tenemos Un puerto infrarrojos El gran problema Es que no tenemos Por ejemplo Bluetooth 5.2 O Bluetooth 5.3 No tenemos La última velocidad De Wi-Fi No tenemos La última conexión 5G Para ofrecernos La máxima velocidad No tenemos Ni rastro De protección Contra el agua Y al polvo Y entiendo Que es un modelo Realmente barato Pero al final Puedes encontrar Algo por un precio Similar Que si que te ofrezca Esas ciertas cosas Que puede que para ti Sean importantes Y por supuesto Al estar construido En plástico Tampoco tenemos Un diseño Super premium No tenemos Carga inalámbrica No se Es como que tenemos Muchos detallitos De un teléfono barato Con algún pequeño Destello De teléfono Realmente interesante Pero si hay algo Que para mi Ha hecho que este Poco X5 Sea un fracaso En mi día a día Utilizándolo Estos últimos días Es que viene Con Android 12 Osea Tu no puedes Presentar Un nuevo teléfono En febrero De 2023 Y que llegue Con Android 12 Osea Ya ahí Android 13 Salió hace 7 o 8 meses Al mercado No puedes lanzármelo Con Android 12 Tío No tiene ningún sentido Si ya hubiera salido Entiendo que tarde Un tiempo en actualizar Pero Estando presentado ahora ¿Por qué Android 12? No se Y esto lo que hace Es que nada más Lo instales Haya un montón Pero un montón De aplicaciones Preinstaladas Que no las vas a usar En tu vida Y tengas que perder El tiempo En tener que Desinstalarlas Manualmente Para ganar Un poco De almacenamiento Extra O que tengas Que no se De repente Dices ¿Dónde tengo esto? No se Está guardado En esta carpeta En esta aplicación No se Cosas chinas Que no consigo entender Por qué Xiaomi Sigue haciendo Este tipo de cosas Supuestamente Ellos ya dijeron Que habían tomado Un nuevo rumbo Y que iban a dejar De fabricar tantos modelos Y centrarse En lo que realmente importa Pues con este tipo De productos Demuestran Que realmente No es así Que van a seguir Con su misma estrategia De teléfono chino Hasta que al final La marca desaparezca O hasta que se acaben Los días Porque este Poco X5 Me lo presentas Hace 3 años Por 250 euros Y te digo Oye Me lo compro de cabeza El problema está En que como os digo Está hecho con piezas De Xiaomi Redmi O pocos Anteriores Y encima El modelo básico Cuesta 300 euros Ni siquiera es el modelo pro Es el modelo básico Y si quieres la versión Que tengo yo Que es el de 256 gigas Te tienes que ir a 350 Que si Que ya está en oferta Y que en Aliexpress Lo vas a poder conseguir Por 80, 90 o 100 euros menos En un par de semanas Y quizás Por 200 euros Sea una buena compra Pero yo A día de hoy Para mi Me compraría mucho antes Un Poco X3 Pro Que sigue siendo Para mi gusto Una compra más interesante Con más potencia Y nos ofrece cosas Más únicas Que este Poco X5 Pero bueno Quiero que me dejéis Por aquí abajo En los comentarios Si sois usuarios De algún Poco Cuál es el que tenéis Y si os interesa Comprar este Poco X5 Porque a mi personalmente No me dice Absolutamente nada Si os ha gustado Yo os agradezco De todo corazón Reventar ese botón de likes Para seguir teniendo El mejor contenido Al canal Y que si no te quieres perder Un montón de vídeos Que se vienen Y que te van a encantar Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Por aquí abajo Y activar la campanita Porque ya sabes ¿No? Que esto es Intelector Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete!